bienvenidos a tuve en el gameplay de hoy vamos a jugar a garden of bambam si lo queréis ver no os vayáis mikel vamos allá si vamos allá vale tenemos que dejar todo como estaba porque es una misión que tenemos que hacer una cosa muy rara aquí mira con cuadraditos cuadraditos tenemos que colocarlos aquí bueno también lo podéis ver en el canal de mikel que también hemos subido un montón de vídeos de garden of bambam si lo estamos pasando a la par y así no nos spoileamos ahora estamos aquí donde está aquí ya sé dónde está bambalina y nam nam que lo habían eliminado por así decirlo y vale abre las puertas y tengo un poco de miedo que venga ahora ahí creo que no va mirar yo creo que va así y me da tiempo de poner el rápido no igualmente no podemos ir tan apurados porque si no porque yo quiero hacerlo todo bien vale ahora por aquí vendrá una persona verde que se irá como yo vale con la mancha del que tú se va bien levanta a ver ahora la puerta esa abuela abrimos inventa por el cubo voy a poner el cubo rápido para ello vale tenemos que dejarlo todo siempre como está ahí ahí ya tenemos que hacer un parkour aquí medio raro con cubos es fácil el parkour para ello de otro cubo no no queremos resolver ecuaciones con lo mal que se me dan a mí necesitan los otros cubos no te va a dar tiempo has llamado ya el drone tienes que mandarlo fuera porque como lo vea te vamos te castiga mira los cubos y cierra la puerta luego tendrás que abrir la otra puerta y pillarte los dos otros cubos vale o sea dejan los dos cubos que tienes ahí abajo y te llevan los otros vale dejo los cubos rápido abro esa puerta y me los llevo ahí no es el jumbo ya te puedes ir está todo bien vale deja los dos cubos ahí abajo dejamos uno dejamos el otro a los otros te he dicho que no que no cerrarán la puerta antes no porque no me daba que quiera hacer si no cerraba la puerta tanto acaba no sé que si sube sube vale puedes dejar los dos cubos ahí mientras dejamos los cubos ahí tenemos al drone manda el drone al de ahí vale hay botones para los otros de estos te da tiempo hacer uno o salta activa los activos los activos disparale dale dale con el drone necesito venir desde aquí para prueba el otro prueba el otro activa lo aunque sea no me da tiempo si no saltas si te da tiempo te da un montón mira de aquí a que se pongan las luces mira te daba tiempo a activarlo darle al botón y irte corriendo no pero yo tengo que hacerlo bien te daba tiempo a hacerlo bien ahora la guía en algún sitio y te ataca no ha cerrado alguna puerta y te ataca y me deja el drone aquí me ataca no vale bien abre la puerta por los cubos cubo 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 salta para allí saltamos aquí no tienes que saltar vas muy nervioso si te da tiempo te acércate bien al botón al botón se abrirá la taquilla se abrirá la taquilla pírala te da tiempo te da tiempo mira la vete ya porque si te da tiempo dale a parar el juego dale ya estamos si te abrirá la puerta yo quiero escapar bambalena bambalena mira para adelante que te va a atacar algo solitario solitario no me ataca no y a la manita el canguro yo quiero entrar y el mamá de la man pero el bambán es bueno no sé y por qué no se va a su puerta hay un algo ahí abajo es verdad un algo como el tarjeta no fue el producto escasez ah hemos vuelto aquí no pero alejate que ahí estaba el bicho ese y te va a atacar no pero se ha ido a su puerta y lo han eliminado total estaba también ahí el cadáver ¿dónde se va? ¿vamos con la pila? venga vamos con la pila no vuelve a clase y espero verte que estés allí es verdad que dame una clase en el segundo capítulo no 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 bambalena que te caes que te caes no me puedo caer vale espérate ahora que espérate ahora que lo pienso tenemos la tarjeta verde ¿no? si ah tenemos otra puerta para la tarjeta verde ¿no? si en el ala médico ala médico ah es verdad es no recto y luego izquierda este no es el ala médica pero hay una puerta verde ves al ala médica que creo que en mi vídeo no lo hemos abierto ya hay cositas este no es el ala médico no no lo es no esta es la nueva un casco para el el dron el dron no se lo voy a poner ahora vale ala médica si ya está ahí no lo sé el ala médica ¿dónde está? aquí está vale ya hemos llegado al ala médica esta era la puerta que no sabíamos un gorrito un gorrito hola esto no lo hemos mira si yo no hubiese dicho esto no estaríamos aquí no sé qué es esto a ver dale será por colores ¿no? bambam primero verde no cambia no cambia el color cambia el color de bambam no es que no se puede cambiar bambalina dale a todos este es por orden creo ah no 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 primero era el namna entonces me ha fallado vale no es por orden de izquierda a derecha seguro no sé no no ese es no primero venía este dale jumbo 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 era antes de bambam si a ver leo lo que está diciendo es lo de la pantallita digamos yo creo que es esto el sheriff es el útil no vale de momento solo hemos encontrado nosotros esto hemos mirado por todo youtube estamos mirando por youtube y de momento no hemos encontrado a nadie que haya llegado a esta sala con la combinación uno dos tres cuatro cinco seis no es bastante chungo eh habrá tengo una idea ¿qué? puede haber por el suelo alguna cosa que te diga la combinación no lo sé mira bien por el suelo es que tenemos que mirar bien los pasillos entra aquí a ver entra entra sin miedo si no hay nadie nada no entiendo espera no se puede pues no entiendo no sé no sé no sabemos la combinación si no tengo una idea y si la resolvemos fuera de cámaras y cuando estemos volvemos vale bueno amigos ¿qué os ha parecido el gameplay de hoy? en el siguiente capítulo resolveremos esto y haremos ya el final eh creo yo creo que ya viene el final así que no olvidéis darle al me gusta y al compartido adiós adiós no 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 ¡Gracias!